El próximo jueves los presidentes de los 20 países más desarrollados se reunirán para hacer frente a la crisis mundial originada en Estados Unidos. Cada uno de los países llevará su propuesta por lo que la ministra francesa de Economía advirtió que el presidente Nicolas Sarkozy no firmará ningún acuerdo del G20 si siente que no hay compromisos posibles de cumplir. Sarkozy junto con otros líderes mundiales exigen que se cumplen los compromisos adquiridos en ese tipo de cumbres. Denuncian que una cosa es lo que se plasma en las declaraciones finales por consenso y otra lo que los países como Estados Unidos realmente lleva a la práctica. En los últimos días se han desarrollado protestas en diferentes ciudades de Europa donde los manifestantes reclaman un verdadero compromiso de las naciones así como eliminar el capitalismo y mejorar las medidas que beneficien al ciudadano común y no a los empresarios. Pasamos a México. Producto de la crisis capitalista la cifra de personal en la industria manufacturera disminuyó en enero en 6,6% respecto al nivel del mismo mes de 2008 con lo que acumuló 17 meses consecutivos con caídas de la tasa anual. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía informó que por tipo de contratación el número de obreros registró un descenso de 7,9% y el de los empleados que realizan labores administrativas disminuyó 3,2% anual en enero pasado. El fantasma de la deflación apareció por primera vez en España desde que se inició la estadística del índice de precios de consumo IPC en 1962. La inflación se ha situado en este periodo en tasa negativa. Autoridades españolas aseguran que tras la baja hasta el menos 0,1% en el IPC armonizado europeo en marzo existe riesgo de un recorte continuado de los precios que causaría una parálisis económica.